¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La han tenido en mis manos y ella ahora se ha marchado Solo queda en mí su recuerdo No sé qué es lo que pasa conmigo Todo ha cambiado y ya no es como antes Ella tomará el control Me ha vuelto loco con su mirar Ella tomará el control Me ha hecho ir más allá Ella tomará el control Me ha vuelto loco con su mirar Ella tomará el control Me ha hecho ir más allá Se apoderará de mis sentidos Tomará el control Se apoderará de mis sentidos Tomará el control No sé qué es lo que pasa conmigo 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 No sé qué es lo que pasa conmigo